Ayer nos quedamos en esta parte, le dije que cosieran, ya lo cosí, le hice unos cortes, hay que hacerle unos cortes para que no nos jale la costura que hemos cosido, hay que hacerle cortes y luego lo voltean y le pasan un pespunte, así ya le pasé el pespunte por acá, por acá está cosido, acá se nota mejor, ve acá ya lo he cosido el pespunte, por fuera, una vez volteado, como ayer les expliqué, una vez que ya han volteado, ahorita vamos a igualar aquí, hay que igualar para poner el sesgo, pero primero vamos a igualar ahora esta parte, vamos a coser ahora la bolsa, ya unido las dos partes, miren, aquí está, esta parte con esta parte, ya entonces, que vamos a hacer ahora, miren, esta parte, agarramos y colocamos derecho con derecho, ya, derecho con derecho, de esta forma, vamos a unir las dos piezas, si por casualidad una está más grande que la otra, entonces tienen que igualar, ya, entonces de esta forma, colocamos de esta forma, porque vamos a coser los costados, solo vamos a coser los costados, nada, costados, luego una vez que ya están los costados, le vamos a poner un alfiler aquí, solamente quiero que los costados, de este lado, y luego el terri, el terri, listo, entonces ya, de esta forma, ahí, ahí va a ir, el terri, listo, así, el terri tiene que bajar, de esta forma, el terri lo van a hacer acá abajo, listo, de esta forma, ahí, listo, que vamos a coser, vamos a coser, hay que colar, listo, ahora sí, dense cuenta, aquí no tiene que sobrar, dense cuenta, aquí abajo tiene que encajar, listo, ojalá, encajan los dos, y le pueden colocar un alfiler acá, o lo ilbana, bueno, para que no se les mueva, y esto debe encajar ahí, así, y esta parte, hacia arriba, de igual manera, esta parte, las dos esquinas, encajan de este lado, de este lado, así, porque solo me van a coser este lado, esto hacia arriba, ya, esto hacia arriba, así como está, van a coser, entonces ahora, me cosen este costado, este costado, este costado, y este costado, los costados, nada más, así como está, van a colocar la bolsa, la cartera, así como está, el embolsado, vamos a hacer la posición, ya, ahora vamos a coser, señores, ya lo cosí, miren, así deben conseguirlo yo cosí, los costados, yo cosí los costados, y aquí también los costados, ahora, que vamos a hacer, simplemente vamos a voltear, volteamos, ya estoy volteando, y así les va a quedar, les va a quedar de esta manera, entonces el forro, ustedes lo van colocando así, miren, les tiene que quedar así, de esta forma, ven, acá no hay costura, nada, no hay costuras, no hay nada de costuras, y luego, ya quedó, acá va a quedar limpia la prenda, no va a quedar nada de costura, ahora, que vamos a hacer, nos falta colocar la base, esta base, esta base, lo partimos en dos, medimos la mitad, y acá tenemos la parte, la línea, entonces, esto lo vamos a dividir en dos, para que no les quede mal, y le hacemos un piquete, o lo marcan, lo marcan, y esa esquina debe quedar acá así, pero por dentro, lo van a hacer por dentro, por dentro, ya van a agarrar el forro, todo, todo van a agarrar, y debe quedar así, cosen por dentro, y aquí si les va a quedar la costura, si, la costura les va a quedar acá, y le ponen sesgo, un sesgo por todo el contorno, ya, y de igual manera, esta parte de aquí, de toda la parte, le ponen sesgo, eso ya es fácil, sesgo por todo el contorno, sesgo, si quieren lo planchan, lo hilvanan, y le colocan su sesgo, y con eso ya estaríamos terminando, ahorita lo voy a hacer, y ya les muestro, porque eso lo voy a costurar recta, nada más, señoras, vamos a, miren, ya está terminando, ya casi estoy terminando, bueno, ya lo cosí la parte de la base, una vez que lo he cosido así, como ustedes ven, de este lado, lo voltean por el lado del forro, ya lo voltean, y cosen la base, por aquí, y por aquí les va a quedar la costura también, una vez que han cosido ya, ya, primero lo cosen, luego colocan el sesgo, de aquí, y cosa que, van a terminar aquí arriba, ya, de esta forma, debe terminar acá arriba el sesgo, ya, entonces, pero así volteado, así, por este lado van a coser así el sesgo, ustedes agarran y cosen así, ya, ya lo termine y les va a quedar de esta forma, ya sacan todo lo que han hilvanado, luego de ahí pasan a coser la parte de arriba, ya, entonces, miren, ya, ahorita ya le estoy cosiendo el sesgo por todo el contorno, lo que estoy haciendo ahorita es botar la tela que me está sobrando, ya, tanto el, el, el terro y todo eso, entonces, y voy a coser ahora por este lado, así, de esta forma, para que aquí este lado, en el lado derecho me quede bonito, ya, así tienen que acabar ustedes a este lado, y entonces colocan el sesgo de esta forma, cosen de esta, empiezan por un, por la esquina, por aquí, yo he empezado también en la esquina, aquí están, miren, empiezan aquí, cada vez que pongan sesgo, empiezan en la esquina, y al inicio, yo he empezado aquí, le dan una volteadita, le dan un doblez al sesgo, lo doblan un poquito, y empiezan a coser, a coser por todo el contorno, y aquí termina, y este va a terminar encima del doblado, cosa que cuando vamos a, ahora voy a coser el sesgo, que voy a hacer, yo voy a coser por el lado derecho, no, entonces yo voy a hacer esta, esto, entonces voy a hacer esta parte, así, esto lo meto para adentro y debe quedar así, listo, adentro, así, así no se debe quedar, ya, entonces ahora voy a coserlo con calma, todito, y yo les muestro cómo me ha quedado, bien señores, ya terminé, miren, ya terminé con el sesgo en la parte de arriba, y así tenemos mi carterita, la cartera, que ustedes también tienen que hacer, miren, yo le puse esta tela, y lo puedo usar de este lado, miren, porque no, no se nota nada de, no tienen nada, miren, está embolsado, y lo puedo usar de este lado, o también, no, ahora vamos, vamos a voltearlo al lado derecho, no, donde está el bordado, y tengo una cartera con dos caras, listo, listo, así, listo, ahí está la cartera, la cartera de mano, quedó bonita, miren, ahorita le voy a sacar, porque lo he ilvanado, siempre hay que ilvanar, para que nos quede bien, exacto, como tiene Terry, un poquito que molesta, no, lo he ilvanado, listo, miren, ahí está, también lo uso de ese lado, si pruebe, se me mancha por aquí, entonces yo lo volteo para este lado, que ya han visto cómo queda, no, entonces miren, ya así de esta forma, yo le voy a sacar los ilvanes, porque lo he ilvanado, como ustedes saben, hay que ilvanar, por qué, porque si no, entonces nos va a correr, cuando es embolsado un poquito, hay que tener cuidado, ah, y también en la parte de acá abajo le hice unos coquitos, ya, entonces ya queda así, miren, ya le estoy sacando los, los, los ilvanes, pero así quedó, miren, miren, señores, así tienen que terminar ustedes su proyecto y subirlo al club, ya, entonces el lunes vamos a empezar otro proyecto y me terminan de esta forma, como queda, ya, está fácil, listo, gracias, nos vemos el lunes.